¿Es posible prevenir el cáncer? La respuesta es afirmativa, sin embargo debes conocer algunos aspectos de esta temible enfermedad. En primer lugar debes saber que todo tipo de cáncer tiene factores de riesgo y factores de protección. Los factores de riesgo son aquellos factores, aquellas conductas, aquellas comidas, aquellas condiciones que la persona asume y que puede producir el cáncer. Y los factores de protección por el contrario son aquellas conductas, aquellas comidas, aquellas maniobras que el paciente hace para evitar el cáncer y que lo va a proteger contra el cáncer. Si conoces un tipo de cáncer y conoces sus factores de riesgo y sus factores de protección podrías prevenirlo de alguna manera. En el caso del cáncer de próstata por ejemplo son conocidos los factores de riesgo, estas condiciones que hacen que la persona tenga más chances de desarrollar un cáncer. Tener un factor de riesgo no significa necesariamente que vas a desarrollar cáncer, pero sí significa que tienes que tener un poquito más de cuidado con ese tipo de cáncer. En el caso del cáncer de próstata un factor de riesgo en la edad, es decir a medida que envejecemos tenemos más chances de ser cáncer. Otro factor de riesgo es la etnia o la descendencia afroamericana. Si eres de color serio y con mucho respeto lo digo, tienes más chances de tener cáncer. Tener presente en nuestro organismo los varones la hormona testosterona también es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata. Y por último el tener un familiar como un papá o un hermano que hayan tenido cáncer de próstata nos coloca a nosotros con mayores posibilidades de desarrollar esta enfermedad. Como ustedes ven, estos factores de riesgo no los podemos modificar. Por ende, no podemos protegernos del cáncer de próstata evitando estos factores. No podemos evitar la edad, no podemos quitarnos la testosterona, no podemos quitar nuestra herencia, no podemos negar a nuestro padre, a nuestros hermanos y tampoco podemos dejar nuestra etnia porque eso funciona al nivel genético. Lamentablemente para el cáncer de próstata no se ha encontrado hasta la fecha ninguna sustancia o conducta o factor que lo proteja al varón contra el cáncer de próstata. Por lo que prevenir el cáncer de próstata entre comillas no es dable. Asumir una conducta adecuada, comer sano, hacer ejercicio, mantener un peso ideal es favorable para todo tipo de enfermedad y para todo tipo de cáncer. Si quieres conocer un poco más sobre los factores de riesgo para los diversos tipos de cáncer en la urología, síguenos. Nos vemos.